Si no es cognito, no se graba en los dembo. Yo no comparto con gente que me cuenta del contrario. Después andan con contrario hablando de nosotros. Yo no comparto con gente que me cuenta del contrario. No, mm, 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 mm. Hay una nébula en la calle, en el barrio donde vivo. Una nébula, una nébula, en el barrio donde vivo. Ay, en el barrio donde vivo. Aunque me freno con Dema, yo con Dema lo recibo. Nébula, una nébula, débula una nébula, débula una nébula. En el barrio donde vivo. Nébula, una nébula, débula una nébula, débula una nébula. Yo con Dema lo recibo. Yo no comparto con gente que me cuenta del contrario. Después andan con contrario hablando de nosotros. No, mm, 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 mm. Después andan con contrario hablando de nosotros. Yo estaba chiquito pa' los tiempos de tinín, pero andaba con los grandes y aprendí a venir colín. Me fui puliendo chin a chin, llorando con un hierro que me está tumbando el gin. Pregunta por mí, dime quién no sabe. Yo vivo en los frailes entrando por la llave, por el hoyo donde venden el jarabe, que los costos me compran. Papo, de eso ya tú sabes. Es un bobo, cualquier menor tiene un cañón. No solo tiempo de antes se peleaba con peñón o de qué cutera. En una discusión el mapalomo formó una balacera. Yo conozco un pana que roba pa' huelea. Al otro día el sonido lo soltaron de una vez. Y una doña que solo dice ve, el hijo mío tiene diez de un bobo y no tuvo que ver. Hay una nébula en la calle, en el barrio donde vivo. Una nébula, una nébula, en el barrio donde vivo. Ay, en el barrio donde vivo. Aunque me freno con Dema, yo con Dema lo recibo. Nébula, una nébula, 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 una nébula. En el barrio donde vivo. Nébula, una nébula, nébula, una nébula, nébula, una nébula. Yo con Dema lo recibo. Rulín, porque el cuerpo quiere. Los bolsillos pueden y a mí nadie me detiene. Yo no freno donde no me conviene. No me controles, vicio que nadie me lo mantiene. Táctico, desde que estaba chiquito. No cojo coro con rana, eso me da ser y quito. Si rapa fuera un delito, yo estuviera preso en una cárcel en el que estaba carajito. Telen los privilegios para youtubera. Cómo se mueve, cada mal confío cuando en la mano tengo una nueve. Dicen que son tu hermano, pero bregan como cuero. Evito panas puros que dividen por dinero. Yo no cojo chis de gente que monta al contrario. Yo no cojo chis de gente que monta al contrario. Hay una nébula en la calle, en el barrio donde vivo. En el barrio donde vivo, en el barrio donde vivo. Aunque me freno con Dema, yo con Dema lo recibo. ¡Nébula, una nébula! ¡Nébula, una nebula! En el barrio donde vivo. ¡Nébula, una nébula! ¡Nébula, una nébula! Yo con Dema lo recibo. Yo no comparto con gente que me cuenta de contrario. Después andan con contrarios hablando de nosotros. ¡Nah! Después andan con contrarios hablando de nosotros. ¡Nosotros!